Es una de las propuestas que también hemos presentado, inclusive le hice una propuesta hacia el interior del cabello, un servidor, adquirir contenedores para ubicarlos en lugares específicos, colonias complicadas o de mucha acumulación de basura y que los vecinos tengan un lugar donde ir a hacer estos, o tirar estos desechos. Es importante, ya tenemos ubicadas las colonias que se nos complican más para el camión, que son colonias con calles muy estrechas o que no puedan pasar y colonias muy habitadas. Entonces, en ese sentido ya es una propuesta que le hemos puesto sobre la mesa y espero que se ha escuchado. ¿Está bien por concluir nuestra administración en ese sentido el gobierno, la ciudadanía, la cuestión de la recolección de la basura? Sí, creo que estamos trabajando en eso. Es un programa Basura Cero que dispusimos desde el Programa Municipal de Desarrollo, un programa complejo que tiene tres etapas. Estamos en la segunda etapa. Ya estamos solucionando el tema de la recolección, hemos solucionado el tema del desecho, donde tiramos los desechos, ya con el relleno sanitario. Como ustedes saben, Reynosa no contaba con un relleno sanitario, se estaban tirando en las anacuas. Y bueno, ya con la contratación de este relleno sanitario nos permite hacer más eficientes. Obviamente hay mucho que mejorar, como lo que te digo, esta estrategia de tener los centros de transferencia. Y una tercera etapa más adelante, ya con educación hacia la ciudadanía, con la separación de residuos y viceversa.